Saludamos a esta hora a Oscar Ayerbe que está con nosotros. Oscar, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, muy a gusto aquí en Cuenca, en un recorrido de toda la ciudad, impresionado de esta hermosa Catedral de Cuenca. Y he visto miles y miles de turistas el día de ayer y el día de hoy. Y de todo el país y del exterior. Muy a gusto. Bienvenido. Bienvenido. Gracias por aceptar esta invitación, Oscar. Y la verdad es que sí quisiéramos conocer esta situación del Consejo de la Judicatura y lo que ha generado la situación que hizo o realizó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social frente a la designación o no designación de un vocal del Consejo de la Judicatura. ¿Cuál es la lectura que le da usted a esto? Una verdadera burla nacional. Esta es la cuarta terna que ya tiene el Consejo de Participación Ciudadana, que está inmerso en una crisis institucional por haber agachado la cabeza y cedido a las presiones de poderosos intereses y obviamente de las funciones del legislativo y del ejecutivo. Y por lo tanto, hay que recordar que en esta última terna habían jueces cuestionados. La asociación Víctimas 30S cuestionó a Wilmon Terán por haber sido uno juez que condenó a inocentes, siendo él juez de primera instancia penal en Santo Domingo de los Colorados. Y también cuestionamos a la juez Rivera, que fue el ponente en el famoso caso de los hermanos Isaías, que el 21 de mayo de 2021 emitió una sentencia determinando, entre comillas, inocencia de los Isaías mediante un recurso cuestionado de revisión que ya el país ha analizado ese problema. Estos cuestionamientos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que usted los hace, significaría que no tienen la calidad moral, por así decirlo, para elegir de una terna al vocal del Consejo de la Judicatura. Sí, efectivamente, pero este Consejo inadmitió las ocho denuncias presentadas en esta etapa de impugnaciones y por lo tanto no hubo ninguna participación ciudadana para decirle al país los ocho ciudadanos que presentamos diferentes documentaciones para inhabilitar a estos jueces y se quedó sin este vital escenario de la participación ciudadana que tiene derecho el país. Pero además hay un acuerdo soterrado que significó que Fausto Murillo permanezca en funciones prorrogadas con el propósito de seguir reimpulsando los designios que todo el país conoce. Han politizado a la justicia y también los escenarios en la Asamblea han determinado judicializarla también. Los tres nominados por la Corte Nacional, ¿ustedes lo impugnaron en su momento? Nosotros impugnamos a dos de ellos. ¿Y por qué dice el Consejo de Participación Ciudadana que no hubo impugnación? Bueno, porque se presentaron ante todos los jueces y no admitieron las ocho impugnaciones presentadas por leguleadas temas formales que debieron haber convocado a las audiencias que corresponda para que los denunciantes presenten las pruebas y sus argumentos y los consejeros escuchen en detalle por qué se consideraba que estos jueces, en particular los que ya he mencionado, Rivera y Will Monterán, no sean nombrados como las personas responsables de una de las más importantes funciones del Estado, como es el Consejo de la Judicatura. ¿Y eso es legal o ilegal a juicio de ustedes, el que no se les haya permitido establecer todas estas impugnaciones que en su momento le hicieron? Es ilegal. El fundamento más importante que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es ese. Debe fortalecerse la participación ciudadana. Los ciudadanos debemos ser actores, no espectadores. Justamente temas como la participación ciudadana, la defensa de derechos, la investigación de la corrupción, el cambiar y dar un giro de 180 grados a temas como la rendición de cuentas que se ha convertido en una gran burla nacional, tienen que cambiar. Nosotros, Oscar Ayer, en el casillero 7 de hombres, va a darle un giro de 180 grados a este escenario que ha desinstitucionalizado el organismo que representa a los ciudadanos. Yo representaré a los ciudadanos. Escúcheme una cosa, Oscar. Si todo esto refleja que la presidencia encargada de Fausto Murillo va a continuar, entonces. Desde luego, y no se sabe por qué tiempo, porque nuevamente la terna tendrá que ser reenviada. Y hay que recordar un tema importante. La Constitución dice que el presidente de la Corte Nacional de Justicia será quien envíe la terna. No dice que el pleno de la Corte Nacional. Ahí hay un problema jurídico constitucional que tiene que manejarse de distinta manera y resolver de una vez por todas un cambio integral en ese Consejo de la Judicatura que viene y proviene con fuentes de orígenes que ya son inaceptables. Y a esto, sumele que si la pregunta relacionada con el tema del referéndum por el Consejo de Participación Ciudadana, relacionado con este tema, digo, si se preguntan, ¿a qué pasaría? Bueno, tenemos dos preguntas, la siete y la ocho. La una, quieren quitarnos el derecho al voto. Es decir, quieren que la Asamblea Nacional elija a los siete miembros del Consejo de Participación. Y por lo tanto, se va a politizar a extremo, porque todos sabemos que la Asamblea es el ente político por excelencia. Y por lo tanto, van a terminar repartiéndose un consejero cada uno de los movimientos y partidos que armen la mayoría y van a politizar a extremo esa institución. Van a agachar la cabeza esos miembros porque su origen de nombramiento depende de los acuerdos políticos. Y segundo, nos quieren quitar funciones a esa institución. Con el mismo propósito, repartirse las instituciones de control del Estado, la Contraloría, la Procuraduría, la Superintendencia de Bancos, que es apetecida, y por lo tanto, el Consejo, la Judicatura y demás. ¿Con qué propósito? No van a ser independientes de esas instituciones para juzgar, investigar y sancionar a los responsables que roban los dineros del Estado. Es decir, que Fausto Murillo continuará hasta quien sabe qué es lo que ocurra. Así es, pero pronto, el 5 de febrero de este año, 2023, los ciudadanos del país tendrán tres papeletas adicionales. Una, hombres, mujeres y de nacionalidades. Veinte candidatos hombres, diecisiete mujeres y ocho de nacionalidades. Muy bien. Escogerán tres para hombres, para mujeres y uno para nacionalidades. Óscar Ayerbe, casillero siete por sorteo. Gracias, Óscar, gracias. Gracias, Óscar, por haber estado con nosotros. Que tenga una buena tarde y un buen año. Muchas gracias. Feliz año nuevo a todos ustedes. Hacemos aquí la pausa. Regresamos enseguida.